Saludamos a esta hora a María Fernanda Restrepo, cineasta activista de los derechos humanos, que nos acompaña vía telemática. Fernanda, buenos días, bienvenida. Le saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinelson. Ya 36 años desde que un 8 de enero desaparecieron sus hermanos. Han pasado toda esta cantidad de tiempo sin que exista justicia total, plena. En este caso, buenos días, bienvenida. ¿Cómo evaluar estos 36 años desde la desaparición de sus hermanos? Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchísimas gracias. Siempre al espacio de Radio Pichincha para que la memoria siga combatiendo, combatiendo la desidia, el olvido, sí, el olvido de los estados que quieren echar tierra a este y a otros casos. Entonces, año a año nosotros estamos y seguimos en pie de lucha pidiendo respuestas, seguimos buscando a Santiago y Andrés y parece inaudito, a mucha gente le parece esto como una locura, como un sinsentido, como ya déjenlos descansar en paz, como es hora de, digamos, de la resignación, es hora de que se suelte esto, ¿no? O sea, suelta y eso es lo que más quieren los estados impunes, ¿no? Dejar todo en nada, que uno suelte, que el alma aprenda a soltar, ¿no? Para que ya esto quede en nada y eso no es posible, si es que todavía sus cuerpos no aparecen, o como yo siempre digo, por lo menos una falange, un diente, lo que sea, es para nosotros el todo, es demostrar al mundo entero que eran dos niños con vidas muy valiosas, con sueños valiosos, frustrados y que esto no puede volver a ocurrir. Y ahora más que nunca me abandero de este tema. Tengo a mi padre tremendamente grave, hace un año y medio casi ya, hospitalizado en una sala de UCI, y esto es muy doloroso para nosotros, es muy doloroso saber que poco a poco la vida se nos va. Muchos que saben qué sucedió con Santiago y Andrés siguen callando, siguen ocultando toda la verdad de dónde están y qué pasó. Porque ese qué pasó todavía no se sabe completamente. Es tremendamente triste y vergonzoso que mi padre esté entre la vida y la muerte, prácticamente ya en un estado en que no hay más esperanza que su muerte, y que un estado impávido siga guardando silencio, alargando los tiempos, una fiscalía que no se mueve ni para atrás ni para adelante en este y otros casos. Entonces, no me abandero no solo de mi caso, son muchos casos de muchos desaparecidos los que siguen inconclusos en este país. Hola María Fernanda, es siempre un gusto conversar con María Fernanda, colega además, y en una fecha tan especial, siempre solemos hacerlo, así que no es tampoco una novedad para la audiencia de Radio Pichincha. Hoy va a haber la exhibición del documental, ¿no?, con mi corazón en llambo. ¿En dónde podemos ir a verlo, María Fernanda? ¿En dónde nomás se va a exhibir esa pieza videográfica extraordinaria que es de tu autoría, que es en homenaje a tus hermanos, a la memoria histórica también de este país, porque la familia Restrepo es parte de la historia del Ecuador, es una herida que nunca se va a cerrar, aunque lleguen ustedes a saber la verdad, es una herida que no se va a cerrar nunca, y que nos invita siempre a mantener fresca la memoria. ¿Dónde vamos a poder verla hoy? Así es, gracias Alexis. El día de hoy, la película se podrá ver en la Sala Alfredo Pareja, en la Sala de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja a las 6 de la tarde, este es un evento gratuito, abierto a toda la ciudadanía, pueden ir con sus hijos a partir de los 10 años, los niños ya ven la película, de hecho, hoy, a las 9 y media de la mañana, hay una presentación alterna para un colegio, y va a haber varios colegios de esta semana, que acudan a la Sala Alfredo Pareja a ver la película, eso es muy lindo, porque este es el mejor homenaje y el mejor ejercicio de la memoria que podemos, y tenemos derecho a ejercer, y que los niños y las nuevas generaciones que no lo vivieron, que no nacían todavía, y que ven la película, pues aprenden, aprenden un poco de esta historia, de cómo se transformó esa historia a través de muchísimo dolor, pero mucha perseverancia, constancia y lucha, y eso es como, que es un legado muy bonito para los niños. También se va a poder ver la película hoy en los cines 8 y medio, a las 6 de la tarde, en la Sala de Cine 8 y medio, queda en la calle Valladolid, en el sector de la floresta, esta presentación sí tiene un costo reducido, en la Sala de Cine 8 y medio se podrá ver el día de hoy, lunes, 6 de la tarde, y mañana, martes, 9 de enero, a las 6 de la tarde también, y también, entonces todos quedan invitados. Siempre ha sido muy bonito que, pese a que ya ha pasado 13 años de lanzamiento de esta película, la gente sigue acudiendo, sobre todo en esta fecha, masivamente a verla, y eso para mí es increíble, me llena el corazón, nos conmueve, nos humana, nos hermana, nos sentimos tan acogidos de cariño de todo el pueblo, que es lo que finalmente no nos ha hecho rendirnos, ni morir de tristeza, sino seguir siempre adelante. María Fernanda, en estos 36 años, si bien en este proceso fueron algunas personas sentenciadas, sí sé que nos quedamos con esta sensación de impunidad. La situación de impunidad en estos 36 años, ¿ha empeorado, ha mejorado? ¿Qué avances? ¿Hay avances o no hay avances? Usted, que ha podido palparlos, ¿qué nos puede decir al respecto? No, todo es muy quieto, es que los estados juegan a eso, juegan a alargar los tiempos, a cansar a las familias, a cansar a las madres desesperadas de una respuesta, a los padres desesperados de una acción, a eso juega macabramente la fiscalía, el sistema judicial, etcétera. Como digo, no es solo nuestro caso, pero llevamos 36 años en este reclamo, hay gente que va menos tiempo, y como por ejemplo la mamá de David Romo, por poner un caso, ¿no? El caso del chico Guanyuna, que fue brutalmente asesinado, torpemente torturado, arrojado a una quebrada para pretender nuevamente que era un accidente, ¿no? Como que la policía le gusta mucho las quebradas, ¿no es cierto? Entonces, es muy duro darse contra la sordera del poder todo el tiempo. Llevamos por ahí unos dos o tres años más que no hemos sabido absolutamente nada, por lo menos antes se presentaban y decían, soy el nuevo fiscal, porque a eso juega la fiscalía, a cambiar de fiscal cada seis meses en los casos y arrancar de cero. O sea, esto lo vuelvo a repetir año tras año, cuando llegue al 8 de enero, es otra vez este mismo cantar. Y hoy por hoy no sabemos qué fiscal está, si está el que se presentó hace tres años o no, porque no nos lo han hecho. Ni partícipes de nada, ni saber nada, ni nuevos hallazgos, ni nuevas respuestas sobre muchas tareas que se han quedado inconclusas. Recordemos que en nuestro caso, nada más se quedó pendiente y abierta una investigación contra los agentes Fraga, Medrano y Gudiño, que los otros cómplices, encubridores del crimen, entre esos Vadillo, que ya falleció, los echaban y puntualizaban y con el dedo a estos tres personajes de los cuales no se sabe nada. Sabemos que Medrano es hasta juez, porque a los policiales le encanta estudiar leyes para ver, me imagino, las triquiñuelas y cómo zafarse de la justicia cuando les toque este agente encubierto en un título de juez, va libremente por la vía, por la vía de la impunidad. Entonces, sí, es muy doloroso constatar que el Estado no está preparado, que no hay fiscales suficientes para estudiar, aclarar e investigar todos los casos, que son fiscales a veces muy jóvenes, que ni siquiera nacieron en la época y se están enterando de primera mano qué sucedió. Hasta me piden la película para ver por dónde empiezan. Entonces, muy poca preparación, muy poca personal, muy poca tecnología, muy poco todo. O sea, muy poco todo, una carencia absoluta para aclarar los casos que ahora se cuentan por miles. No estamos hablando de, claro, de desapariciones forzadas que son las causadas por miembros de una institución pública, digamos, por la policía o por los militares, pero tenemos muchísimos casos de desaparición por distintos procederes, digamos, y esas familias siguen clamando justicia, esas familias merecen respuestas y esas familias merecen cerrar su historia, encontrar los cuerpos de sus queridos familiares, ¿sí? Y darles una sepultura digna, humana. María Fernanda, en los últimos, en los últimos años hemos vivido una especie como de montaña rusa con respecto de lo que es el rol de la policía, ¿no? Entonces, siempre ha habido, digamos, como la intención del Estado, de las instituciones más conservadoras del Estado de tapar y encubrir casos como el de los hermanos Restrepo. Pero después tuvimos episodios como el de octubre del 2019 y junio del 2022 en que, además, con el apoyo de los grandes medios de comunicación y otras instituciones también estatales y privadas, se trató de lavar y de limpiar la imagen de la policía y darles a los policías casi la categoría de héroes y hoy vemos que, por eso decías como una montaña rusa, hoy vemos que otra vez la policía está siempre involucrada en temas de delincuencia, hoy que serían cómplices de la fuga de un delincuente peligrosísimo como Fito, etcétera. ¿Cómo has vivido esa situación, digamos, teniendo además, sabiendo quiénes fueron los victimarios de los dos hermanos, conociendo cómo se desarrolló el caso, esto que han tratado de reconstruir durante los últimos años alrededor de la imagen de la policía? La institución policial ha intentado por años, digamos, lavar siempre la imagen de los estados, como tú bien dices, y los subsiguientes gobiernos que se han presentado, por lo menos desde nuestro caso, toda la vida lo que han intentado es lavarles esa cara impune, esos manejos impunes, esas prácticas, esas prácticas impunes, criminales, a toda costa, ¿no? O sea, no importa la vida de quién o qué esté involucrado, o sea, se le ha dado muchísimo poder al poder y ahora estamos viendo a través de una consulta popular que se quiere presentar o que el nuevo gobierno quiere presentar, que encima más les quieren, digamos, les quieren dar rienda suelta a esa impunidad, pero ya de una manera descarada, o sea, la pregunta número tres de esta consulta popular que a mí me parece una burla absoluta del pueblo ecuatoriano es, más o menos, usted desea que cualquier miembro de la Policía Nacional quede impune, ¿no es cierto?, y se vaya a su casa a esperar una sentencia hasta que esta sea ejecutoriada o que no haya sentencia cuando se use, digamos, el uso, o cuando se ejerce el uso progresivo de la fuerza. Esto es, esto es un, digamos, esto es no conocer nada de la historia, esto es quedarnos de nada, esto es, es ser completamente insensible con un pasado que hemos visto y con el grado de impunidad con el que la policía ha ostentado ese uniforme o lo que sea, o sea, es darle ya carta blanca a que miembros policiales con poder y con armas hagan y deshagan y existan muchos más casos restrepo, ¿no?, ¿sí?, que caigan los que son, los que no son, o sea, sin Dios ni ley y ya, o sea, impunidad abierta y punto, eso es, para mí es, es triste, es no conocer la historia, es desconocer absolutamente cuál ha sido el papel funesto de una institución tan corroída como la policía y lo vemos día a día como tú dices, o sea, los escándalos son a todo nivel, involucrados en narcotráfico no pasa nada, involucrados, nadie supo dónde está el narcotraficante tal, cito, fugado, ¿hace cuánto? no se sabe porque recién lo van a buscar y dónde está no se sabe, entonces, con ese grado de impunidad se sigue ejerciendo una institución obsoleta, o sea, podrida a todo nivel que la intentan levantar, exacto, que cada vez que sale una noticia atroz ellos como tal sacan 10 noticias de capturamos a fulanito de tal, a cualquiera, ¿no? y a este y a este hicimos esto y, pero no, este, creo que la ciudadanía tiene plena conciencia de del rol triste y que ejerce la policía en este país no se les tiene respeto por eso no sé cómo se tienen que reinventar porque han intentado muchas veces pero cambiándoles solo el uniforme y otorgándoles más tecnología y más armas no se cambia a una institución si los cerebros están podridos. Muchísimas gracias María Fernanda, siempre un gusto conversar con usted, muy gentil. Un fuerte abrazo para don Pedro María Fernanda, muchas gracias. Gracias.